Melilla tiene este miércoles aviso amarillo por fenómenos costeros. Según la Agencia Estatal de Meteorología, comenzará sobre las 6 de la tarde y se alargará hasta las 11 de la noche. Se prevén vientos del este con intervalos de fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros. El cielo estará despejado, las temperaturas mínimas se mantienen en 11 y las máximas subirán a los 16 grados. El viento soplará del este hasta los 40 kilómetros por hora a partir del mediodía.